¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches a este canal, una vez más! Estamos aquí en los Vlogmas Magic, ya sabéis que... ¡Ole, ole! Los Vlogmas Magic. Y perdonadme la luz porque tengo... Estoy con el flexo realmente. Y fijaros, tengo para haceros un unboxing de las cosas de mi cumple. El calendario que le tengo ahí atrás. Excuse me, excuse me, que estoy súper emocionada que había aquí algo que no iba a llegar hasta el año 1564. En serio, Maika, 1564. ¡Por Dios! Y ha llegado ya. Yo necesito saberlo. Necesitamos saberlo. Y todas esas cositas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. I don't know. Don't worry, be happy. Y encima hay otra cosa que también os quiero enseñar. Porque van a llegar cosas entre el Black Friday, el Monday, no sé qué, y Monday, 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 Monday. Es que Monday lo dicen aquí. No es porque yo lo diga mal y no sepa inglés y todas esas cosas. Pero... ¡Ah! Estamos en los Vlogmas Magic aquí editando. Pero mirad, tengo esto que abrir. ¿Qué es lo que os decía? He puesto el... El ordenador. Necesito editar en cuanto... Edite un rato. Haga mi clase de inglés. Después de la clase de inglés, os lo abro todo. Os lo enseño todo, que para vosotros es en el siguiente clip. ¡Let's go! ¡Yes, Mariquas! Voy a poner en activo para también grabar aquí, aquí mismo, aquí mismo, en TikTok. Estoy grabando tanto Vlog como TikTok. ¿Vale? No voy a mirar en ninguno de los dos sitios, porque vamos con el número 3. Recordad los de TikTok. Si queréis saber el 1 y el 2, ir a mi canal de YouTube. Voy a ello, voy a ello. Que no me puedo entretener mucho. Y... ¡Chuchu, chuchu, chuchu! ¡Uh! ¡Sí, mami! ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh, qué bonito! Pero demasiado... Un bronceador... Que yo lo utilizaré como sombra, porque... ¡Madre del amor, hermoso! ¡Guau! ¡Cómo brilla! ¡Más que mis pecados! Y es de la misma cuestión que la caja. Lleva la misma temática de la caja. Han debido de hacer una colección especial para la caja. Huele a polvo. Está muy bien. Es un color... Yo esto lo utilizaría de sombra, porque esto... Me lo pongo yo aquí. Y... Y voy a aparecer yo que sé que yo sé que tú. Bueno, lo probaremos en el momento que lo probaremos. Pero... Yo estoy muy ilusionada. Porque este calendario, fijaros, lo grandísimo que es. O sea... Y vamos por el tercer día. Estoy hiper... Mega emocionada. O sea... Este... Es que están haciendo la colección totalmente de la caja. Yo no lo he visto por ningún lado. Si lo habéis visto por algún lado, dejádmelo en comentarios. En comentarios. Y... Y han venido paquetitos de la china. De la china mandarina. De la china mandarina. Entonces, ya los tengo abiertos por aquí. Para poder... Valorar qué calidad... Yo sé lo que ha venido, evidentemente. Porque yo soy la que lo pido. Pero... Empezamos por la funda del teléfono. Que esta me tiene... Locuela. Locuela, Locuela. A la vez, estoy haciendo... Ay, qué bonita, chicos. Es muy cute. Pues me gusta para el curro. Me gusta muchísimo para el curro. Para eso lo he pedido. Porque, como le tengo... Me gusta llevar el móvil. Y aquí puedo meter en el gatete. Puedo meter cosillas. Me parece súper interesante. Y si lo tengo así... ¿Puedo estar agarrándolo de aquí? No sé. ¿Qué os parece? Me gusta mucho. Esta pensé yo que iba a ser más grande. No podía faltar... Pues tema brujístico. Porque estamos en los bloques más mágicos. Evidentemente. Pensé que iba a ser más grande. Pero es una bolinchi... De... No sé yo hasta qué punto. Esto será real. No, sí, sí, sí. Es real. Sí, es real. De amatista. Con el piececito. Pero esto me ha costado 7 o 8 pavos, ¿eh? Que es del mismo tamaño. Tengo una por aquí. Cuarzo rosa. ¿Veis? Esta es la mía. Pero aún así, la de mi cuarzo rosa es un pelín más grande que la amatista. Porque esto es de amatista. Y sí es amatista, ¿eh? Porque aunque está pulida... Pero se ve irregularidades por ahí. Bueno. Vamos a por lo que yo pienso que hay... Seguramente que me hayan timado. La verdad que esta... Yo pensé que iba a ser más grande. Las medidas... A mí... No sé. No sé yo hasta qué punto. Me han timado o no me han timado. Donde no tengo... Donde no tenía nada de esperanzas. Eran apistuli, apistuli, apistuli. En la punta de esta ya apistuli. Esto me parece que no es real. Esto me parece que es cristal, cristal. Esto no sé por qué me da que es cristal tintado. Pero en toda rela. La bola... Mira que es pequeñita. Pero yo creo que es real. O sea que es de... De piedra real. Y la apistuli... No lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? Que me pedí un bolso. Mira. Yo... Hay una marca que es súper cara. Que es... Puntal. Y es súper cara. Y los chinos, como no... Haciendo sus imitaciones. Pues tiene muy buena calidad. Puede ser. La que realmente hace estos bolsos es hiper cara. Te cuesta un ojo de la cara. ¿Vale? Y yo hace muchísimos años que vi este... Hace muchísimo tiempo. No sé si años. Pero hace muchísimo tiempo que yo conocía esta marca. Y hace unas cosas alternativas súper chulas. Y lo vi en... En esto de las ofertas. Porque esto me lo he comprado yo por mi cumpleaños. Me lo he regalado a mí misma por mi cumpleaños. ¿Qué os parece? Me parece... Me parece súper... Súper... Chulo... El bolso. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Hombre, me viene aquí... De aquí cedido. Pero que es normal. El tacto... Porque yo tengo claro que no es... Es de muy buena calidad. A pesar de que... Me imagino que esto es plástico. Pero claro, la marca real lo hace de cuero cuero. Pero... Tiene muy buen tacto. ¿Qué os parece mi nuevo bolso? Me gusta muchísimo. La funda me parece preciosísima. La he quitado para poner a cargar el... El móvil. ¿Qué os parece a vosotros? Tanto la funda... El bolso... La punta de apizuli... Y la bolita... Me la cogí yo... Como regalo mío... Para mí misma... Conmigo misma. Y una cosa que tiene que venir de camino. ¿Qué os parece mis... Regalitos? ¿De cumple? Ay, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Bueno, y el calendario... Me lo regaló Pachi por mi cumpleaños. ¿Qué os ha parecido? ¿Os está gustando... Abrir el calendario de adviento? Enseñaros mis cositas del día a día. Que yo me voy a la ducha, chicos. Que no me enrollo más. Que después tengo que editar demasiado. Y no. Me da la gana. Pero bueno, chicos. Estas son algunas de las compritas. Os he enseñado todo. Todo, todo, todo. Que nada. Que no me entretengo más. Que muchísimas gracias por estar aquí. Que nos vemos en el siguiente vlog más magic. Que espero que sea mañana. Si hay algún día que me atraganto. Lo siento mucho. Pero es lo que haylo. Haylo, haylo, haylo. Haylo, haylo, haylo. Haylo, haylo, haylo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, recordad. Mis redes sociales. Sígueme por ahí. Porque os voy a contar. Y a chismorrear. Decirme si os gustan las reseñas. Ah, por cierto. Y por el Black Friday. Me he cogido. Este tarot. ¿Queréis review del tarot? Dejádmelo en comentarios. ¿Cuál de las cosas que he comprado? Sí, estaréis diciendo. Maika, te gastas todo tu dinero. Trabajo muy duro. Ya está. No se dice más. Además, hay mucho regalo mío. De cumpleaños. Más el Black Friday. Más toda mi existencia. Como ser humano en esta vida. Ya está. No me disculpo más. Que nos vemos en el siguiente vlog más magic. Ya os he dejado mis redes sociales. Espero que lo deis muchos me gustes. Decidme si queréis review del tarot. Si queréis ver muchas más cosas. Lo que tengáis que decir. Hay en comentarios. Yo os espero. Os contesto. Os rumoreo. Y todas esas cosas. O sea. Bruja. Beauty blogger. ¿Qué narices eres tú, Maika? See you tomorrow. Bueno. Un vídeo por aquí. Otro vídeo por aquí. Y una burbujita por aquí. Para que te suscribas a este nuestro canal. Y que nos vemos. Eso sí. En el siguiente vídeo. ¡Wuha! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.